El hospital Homero Castanier Crespo realiza una inversión de 7 mil dólares para fomentar la salud mental de los pacientes mediante la implementación de mejoras en espacios en donde van a ser atendidos. En emergencia se deberá poner vidrios que vean o se evite que sean de fácil rompimiento. Igualmente en las salas, tanto en pediatría como en clínica, se van a poner vidrios blindados. Y poner protecciones para evitar que el paciente trate de fugar por la ventana o pueda tener algún acceso de suicidios, digamos. Debe ser un vidrio que no sea de fácil rompimiento porque, digamos, una persona que está deprimida, una persona agresiva, una persona que esté en un estado de delirio puede romper un vidrio y con el vidrio roto puede suicidarse o puede intentar agredir a las personas que se les está atendiendo. Entonces es por eso de que el, digamos, el entorno sea protegido. Ustedes han visto, nosotros hemos tenido algunas ocasiones, que los profesionales que elaboran en la noche han sido víctimas de agresiones y que se han roto vidrios, entonces eso hay que proteger. Según datos de la Organización Mundial de Salud, habrían 300 millones de personas que tendrían sistema depresivo, lo cual es un dato preocupante. Hemos realizado también a través del equipo de salud mental de aquí, del Hospital Homero de Castaniel, intervenciones como, por ejemplo, en cada área, en área de medicina interna. Nosotros los internistas hacemos el manejo de pacientes críticos en los que llegan a la emergencia, pues con enfermedades obviamente consultivas, enfermedades crónicas como es el alcoholismo, con problemas ya, las complicaciones como es la cirrosis, hepatopatías alcohólicas agudas. Bueno, y tratamos de manejarlos de la mejor forma y los pacientes son dados de alta y así mismo hacen el seguimiento, el trabajo social, que en realidad el trabajo social es un equipo que trabaja muy bien en el seguimiento y en la conquista de la familia, que la familia es el mejor pilar entre estas patologías para el manejo y la continuidad en los tratamientos y sobre todo para que los pacientes puedan tener una recuperación, sí, tanto en lo social. El psicólogo Jorge Gutiérrez sostiene que a nivel nacional existe una alta incidencia de suicidio en la población joven. Hay el tema, por ejemplo, a nivel nacional de la alta incidencia de intentos de suicidio en población muy joven, adolescentes. Posiblemente, de lo que estamos ya los últimos días de junio ya recogiendo esta información en el grupo, posiblemente esa sea la principal patología también, incluido las depresiones. Entonces, estos elementos nos van a definir para que también acá en el hospital, conforme la zona lo hace, implementemos estas ideas o estos programas de darles también una cobertura extrahospitalaria, como esto de llamadas acá o intervenciones de los grupos en las casas o en los lugares o instituciones que requieran. Nos asusta porque, le digo así, a pesar que el término es duro, porque lastimosamente todas las patologías mentales empiezan a ser frecuentes en población muy joven. Lo que no veíamos, por ejemplo, consumos alcohólicos o de otras sustancias, hasta que 16, 17, 18 años, hoy vemos entre 11, 12, 13 años. O sea, son población bastante joven. Noticiero Contacto informó Eljercalle.